De la alegría que teníamos recién con los metocinos en el tenis de mesa, en París a un papelón histórico en los Juegos Olímpicos. Argentina en fútbol, lo repasamos más temprano, había logrado un empate agónico contra Marruecos. Lo perdía 2 a 0, lo empató 2 a 2. Esta última jugada, la de la catarata de rebotes, Otamendi, Amione y acá el gol de Medina, fue revisada por el VAR y dos horas más tarde... ¡Qué barbaridad! Dos horas después se reanudó el partido, se anuló el gol por Opsay de Medina, perdón, de Amione, se jugaron 3 minutos y Argentina perdió 2 a 1 con Marruecos. Nunca antes visto, es un papelón. Tremendo. ¿Pero cómo puede ser, Amadeo? No, increíble. Dos horas después ya no quedaba gente en el estadio. ¡Desastre! Miren, fíjense en las tribunas, lleno total en San Etienne, se reanudó el partido 120 minutos después sin ni una persona en la cancha. Siempre se habló de que los partidos no se definen en el escritorio, que todo dentro de la cancha, acá te cambian un resultado dos horas después. Es tremendo realmente, porque además en la previa del Opsay que le cobran a Amione, hay mano, ahí en ese desvío le pegan al 4 de Marruecos en la mano. O sea que eso el VAR no lo vio. Después. Ve lo que les conviene. Después de eso. Ay, me acabo de enojar mucho. Sí, lo ven en el VAR, le cobran a Opsay al defensor argentino, a él, al que cabecea, y después el gol de Medina. Increíble papelón sin precedente en la historia de los Juegos Olímpicos. Argentina arranca con derrota ante Marruecos en fútbol masculino, jugará el sábado contra Irak y va a cerrar el grupo contra Ucrania. ¿Tiene chances? Obviamente, recuerde lo que pasó en el Mundial de Qatar. El papelón no lo van a borrar más. Al margen del resultado de Argentina, es un papelón. Y esto también, esto previo, con los marroquíes adentro de la cancha, digo, todo un desastre. Se metieron los marroquíes a la cancha, hubo una bomba de estruendo, dos horas el partido suspendido, se reanudó. Una barbaridad. Y la selección perdió 2 a 1 en el fútbol masculino. Gracias.